Oh, 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 oh Ya era tarde y el destino nos volvió a juntar Solo queda llegar a un acuerdo, un trato contigo Intentaba olvidarte, nunca imaginé Tanto tiempo sin verte y después estarías conmigo Y perdonar errores, confiar un poco en el destino No me cabe duda que tú eres la primera que se mete dentro de mi sangre No me cabe duda que tú eres la primera que ha creído todas mis palabras Oh, 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 oh No esperaba volver a verte, un tanto te dañé, ahora sé que tu amor es tan fuerte que vuelves contigo. A perdonar errores, confiar un poco en el destino. Y no, no me cabe duda, que tú eres la primera, que se mete dentro de mi sangre. No me cabe duda, que tú eres la primera, que ha creído todas mis palabras. No me cabe duda, que tú eres la primera, que ha creído todas mis palabras. No me cabe duda, que tú eres la primera, que se mete dentro de mi sangre. No me cabe duda, que tú eres la primera, que ha creído todas mis palabras. Mi palabra. Mi palabra.